Fumando a Vicenzi otra vez, y aquí estoy, voy, fumando a Vicenzi otra vez ¡Cúchalo! No son floides que la pueda plantar, a Tony Mann quieren encerrar, porque sus leyes no quieren cambiar ¡Oh, oh, oh, oh! No son floides que la pueda plantar, a Tony Mann quieren encerrar, porque sus leyes no quieren cambiar ¡Oh, oh, oh, oh! Y aquí estoy, voy, fumando a Vicenzi otra vez, y aquí estoy, voy, fumando a Vicenzi otra vez Y yo puedo gritar, y quiero yo gritar, y mi falta de sol y en la cama, y en todo el contexto de la gente se ama ¡Oh, oh, 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 oh! Y yo tengo que caminar, y cosechar, y dejarme el vento en la ciudad Y yo tengo que caminar, y te metí un juez, para que salga y seguire a la hora ¡Oh, oh, 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 oh! Y aquí estoy, voy, voy, fumando a Vicenzi otra vez, y aquí estoy, voy, fumando a Vicenzi otra vez Y aquí estoy, voy, fumando a Vicenzi otra vez, y aquí estoy, voy, fumando a Vicenzi otra vez ¡Oh, oh, 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 oh!